Música 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 va témoigner se le chante pour la gloire du Seigneur se pierde en vous devant la chair pour témoigner pour rendre grâce de tout ce qui l'a fait Aleluya Amén Dans la maison du Seigneur nous devons nous cuirer avec un simple avec une crainte pour nous réciter avec une modernité pour nous qui ne l'avent pas Aleluya Amén Mara Jésus Alléluya Mara Jésus Alléluya Mara Jésus Alléluya Mara au Seigneur Jésus Alléluya Bienvenue Bienvenue Tu vas te lever sur ta pied maintenant A la petite de la compétition Tu vas te lever sur ta pied A la petite de la compétition On a un peu d'alors invité l'homme de Dieu Venu 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 Tu vas te disposer A la petite de la compétition A la petite de la compétition A la petite de la compétition Si tu vas te faire un esprit de fatigue Et le temps Tu vas te faire Tu vas te faire Tu vas te faire Tiens Maintenant Tiens Tiens Toi esprit Tu vas te faire A la petite de la compétition C'est le moment Vous pouvez entrer dans la prière Tu vas te séparer Tu vas te séparer Du mois Tu ne souviens pas Il n'y pas de lien entre toi et moi Il n'y a pas de lien 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 Il va te séparer went Tu viens Alléluia Est ce que quelqu'un est prêt pour la prièreiciaire ce matin Leur amen Alléluia Long change ¡Vamos, Señor y Señor! ¡Aleluya! Aben, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jésus, 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 J Adiós. y y y y y y y y y No puedes hacer el mismo tiempo. No puedes hacer el mismo tiempo. Para un poco más en el otro. No hay que hacerlo. No, no puedes hablar. No te dijes de aclamar al Señor. No te dijes de aclarar al Señor. Cienes lo debes agregando, no pas ayer No puedes agregando. No puedes agregando. No te dijes de aclarar el mismo tiempo. Aleluya, te dijes de aclarar al gloria Aleluya, te dijes de aclarar al gloria Amén. Si tu puedes aclarar hasta tu vient. Fui bien. Si tu vas a ir a mi presa. Est-ce que tu es aquí? Est-ce que tu es aquí? Est-ce que tu es aquí? Est-ce que tu eres aquí? Es el padre Jesús. Amén. 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 ¡Aleluya! 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 Amén. 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 ¡Gracias! Si alguien te regretta, es simplemente un regrettable. Aleluya. A alguien que te finis. Un culto como eso. Y le repartir tel que le vio. C'est malheureux. Aleluya. C'est malheureux. No es para que te restes en la maison. Tu es venido a la Assemblée, tu es pris un culto. Y tu n'es pas rentré en la maison avec la solution. C'est pour la finalidad. Et Zeus ne blev pas la Trent. Tu es venido a seleccorber en la joven Robla. Lqu es- shooter Or, c'est-à-dire la극 probably enterant, Mais ils sont remplacés de la maison... C'est malheureux. Et pros, les MAN!". Les Magnus est 4000... Nóéli bills, est-te happiness, Je, quelles sont ces 5 nous nous avait l' En oil Su. Aleluya. Maisทanes de France. Désièmée de政治 à lingeronote de la France'lléguis ici. La message de la square estplendie. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que lo se enfrenta en el momento en que se levanta con la palabra el sueño de los espacios y la verdad es que la verdad es que la verdad es que el sueño la verdad es que la verdad la palabra es una febre la sensación la verdad es que la verdad es que lo esperan aléluya qu'est-ce que tu espères qu'est-ce que tu désires que tu ne sèches pas ce matin est-ce que c'est la guérison est-ce que c'est la restauration est-ce que c'est le développement est-ce que c'est le sabot est-ce que c'est la délivrance c'est quoi la juve aléluya tu sais, tu fais d'assurance des choses qu'on espère des choses qu'on espère es la demostración de las cosas que no se ve. Es decir, la manifestación de las cosas que no se ve. Prens los hombres sobre las cosas de la natura. No hay dinero que no se ve. No se ve. Los hombres que no hacen aldad no hacen paz. Ano, a COVID que no hacen paz es que laenza que se le ocurra el temat es porque hay la fe en el poder que se manifieste Él no ha visto el diablo Él sabe que tiene su poder Pero tú, tú eres tuyos de poder y tú retraso con su poder Aleluya 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 pero es muy importante lo que tú deseas es que tú deseas no te cuento no te cuento no te cuento pero tienes que tener la vida si tú deseas tu guiar ¿cómo te cuento la guía? 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 porque alguien ha tenido una enfermedad te cuento la guía con la guía te cuento la guía no te cuento la guía ¿cómo te cuento la guía псих ahí allá está hay que haber уб fibre no No, no, no. ¡Aleluya! ¡Mamá como te dice! Tu le apeta al Señor Todo lo que en mí me da Me da la mano de fe Me da la mano Me da la mano de todos Même si me da la mano Yo te digo que No es posible para mí Tu le apeta a dicho En la mano de la mano La madre que es más y más Las que están diciendo No es posible para mí No es posible para mí Tu vas a decir ¡Oh Pér! ¡Oh Pér! ¿Ves a desir que tu te desir? ¡Ah, ya que podemos tener ahora! ¿Tu vas a desiradontes? ¿Ves a desiradontes? ¿Ves a desiradontes por el aire? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh Pér! Oh Père, oh Père, oh Père, je sais que tu as tout accompli pour moi la croix. C'est pourquoi je confesse que Jésus-Christ va se ver. Je confesse que Jésus-Christ va libérer. Mais je crois à l'heure de la croix, je crois à l'heure de la croix, c'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, pardonne l'esprit de tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai avalé, tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai reçu. Non, c'est pourquoi, je crois à l'heure de la croix, je crois à l'heure de Jésus-Christ, pardonne l'esprit de tout ce que j'ai reçu, ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se llama? ¡Fueben! ¡Pues duro! ¡Voy a tener que decir! ¿Voy a tener tuvea? ¡Que haya estado en el perro! ¡Voy a despacio! 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 ¡Voy a despacio de la patria de la patria! sí 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 sin embargo y a los fallos de los límites en la ciudad un poquito más y en el día hoy voy a la primera todo el poder 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 no sé si no comprendemos todo el poder El poder. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dios, 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 Dios ðrúdмы, bendiga Everyone 相IDS La palabra de Dios Es el pastor que nada va cois continue no y y y y y y y ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 ¡Gracias www.mmu vivent.com ¡Graciasấ! ¡Gracias! 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 todos nuestros diócesos de mis padres de la vida de la vida La blis, 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 la blis El abismo, 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 el abismo en su nombre para un candidato El Señor Jesucristo 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 Amen Amen by the power message, by the power of the salvation, by the revelation, be in the Lord Jesus, que ce matin, que ton Eglise sois respect, sois respect, sois respect, sois respect, in the Lord Jesus, que nous tape l'or, que nous tape l'or, aprovechante, aprovechante, que nous tape l'or, on va prendre espo, en the Lord Jesus, merci au nom de Jesus que nous avons prié, Amen, 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 est-ce que tu as tatué, Seigneur Jesus, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén, 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 Jésus, oh, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 C'est le Seu que obtiene d'être magnifié. C'est le Seu. C'est le Seu. C'est le Seu. Jésus es el Dios. C'est le Seu. 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 Jeu Jésus. C'est le Seu. C'est le Seu. Seu Seu. C'est le Seu. On a sensible usagir la laille. C'est le Seu. Señor, nos te damos toda la reverencia, Señor. Nos te damos toda la reverencia, Señor Jesús. Papa, seas al medio de ti. Tu me espérense al medio de ti. Papa, Señor, nos te confiamos la suite del programa. Señor, vien edificar tu pueblo. Dis solamente un mot para edificar tu pueblo. Para morir tu pueblo. Pas tu paroles. Mais si Papa, en ordre de Jésus-Christ est dans sa vie. Allez, acclamez pour le roi. Acclamez pour le roi. Acclamez pour le roi. Acclamez pour le roi. Jésus. 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 Amen. Assurez-vous. Medjugorje. Jésus. 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 ¡Aleluya! 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 ¡Vous êtes joviales! ¡Mignons pour nous à tous! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Quand je vous vois énormément mignons, je ressens une joie d'avoir, énormément mignons. Parce que, donc, je vois que vous tenez bon, oh, mignons, mignons, quand je dis, vous tenez solide, mignons, mignons, dans la marche. Donc, mais disons, mignons, mignons, «Aleluya!» ¡Aleluya! Et, je vous écoute, mignons, mignons, à tenir encore plus bas. Donc, mignons, 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 mignons. Le vince, mignons, aux pieds, mignons, Mignons. Le vince, mignons . Je salue chacun de vous. Je vous salue dans le Seigneur à tout moment. Et, vous voyez que en mi mundo, la iglesia de Paracuta, malgrés las dificultades de ser levadas o velas susor, los cristianos han perdido, porque se basa en el rojo, el rojo, el rojo, que es Jesucristo, el rojo y nos dicen que la iglesia es parte. La iglesia es parte, todas las esotas, cu�os, que sean las tormentas, cu�os de la iglesia es parte, cu�os de la iglesia es parte, cu�os de la iglesia es parte. Cuatro, cu�os de la iglesia es parte. y en el pecho, hasta que la trompete se caiga al sol. Que nos daño? Aleluya! Aleluya! Cuando yo veo las imágenes de Paracu, hay algunos textos que me impresionan. Y en el pecho que se mi buscanan. Aleluya! A la persona que sué lí. Y le viz y no y a eso, a cruz, y digo, aleluya, aleluya. Y cuando veo la mamá, mi mamá, aleluya, aleluya, cuando veo la mamá, cuando veo como ella pasa, No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aleluya! ¡Trabajar un coro! ¡Mirá un coro! ¡Pu no pas! ¡Guanan, romante! ¡Guanan, la recompensa que no se le da! ¡Joyan! ¡Aquí no se la ignora con! ¡Fel de Dios! ¡Aquí no tan! ¡Je le pido si le se le da! ¡Nun do pano! ¡Aquí no! ¡Pu le trabajo que no se le da! ¡Aquí no! 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 ¡Alleluya! ¡Alleluya! ¡Si c'est pas Jesus! ¡El le имеет Jezusandra! ¡Obnet la apagianée! ¡He sino para el oa! ¡Alleluya! ¡Alleluya! ¡Cont Harlem! ¡Ven Egyptian, el Jezusandra! ¡Vous avez vu! ¡Mirá son mentón! ¡Vous avez vu! ¡Mirá son mentón! ¡Vouplacamos! ¡Nos le 200! ¡�전 planes ocupenses! que se siente inachevé en un tío o rojo de búbdo a gané mafo mafo aléluya aleluya y va a su 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 y va a chino noza por souruc lize no acto pañu le sérérina algún bon 마음 Aléluya. Y lo que me presionan por toda la teoría, es la unidad de espíritas en que ellos trabajan. Siовo yo creo que en unidad de espíritas ¡Suscríbete al canal! Para obtener el Señor que estáis señando Para todos los muros de la Iglesia Para la evolución de la Iglesia Para las evolución de la Iglesia Para el Evangelio Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 si es tú mismo que crees los problemas si es la persécución de la vida no hay que encontrar mi vestido ¿est-ce que son esas persécuciones? esas dos persécuciones que tú mismo que conoces pero si es tú mismo que has hecho hay que consumir ¿qué más que te solicitar? ¡Suscríbete a la palabra! ¡Gracias de la palabra! ¡Buenas cosas amigas! ¡¡Peroberá que te aeño! ¡Gracias de la palabra! ¡Eterrión, continuar! Pues, ¿qué hay en tomar en mente a ellos? No, 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 no. Esa es un problema en mente. La pensión es pura, no es como el bucete conjo. Cuando ves las mujeres pas大概, es la tristeza. No esa es una de las cosas. Es verdad? Fécila, no. est-ce que tu vas sur des sites pornographiques est-ce que tu te masturbes encore tu as déjà te libré de tout ça tu es emporté qui a le même problème le même problème que lui nous sommes devant le Seigneur le Seigneur Jésus-Christ veut connaître aujourd'hui l'état de son nom ceux qui ne se cachent pas ceux-là le Seigneur il se laisse au Seigneur pour dire Seigneur aide-moi tu as une maladie tu as une maladie je ne veux pas que le docteur connaisse ma maladie je ne veux pas que le docteur connaisse ma maladie est-ce que tu veux être guéri ? si tu as une maladie nous allons s'en donner le meilleur moyen nous allons prendre la mission tu as besoin de vivre c'est de dire que tu souffres nous allons s'en donner le docteur m'en donne te vas Y ahora tú eres entonces entonces voy a mirar tú vas aquí ahora voy a montar tu vas a mirar tu vas a mirar tú vas a mirar si te vas a mirar ¿Cómo se puede que la gente te va a trabajar? Tienes que te va a llevar a llevar. Tú eres aquí, tú eres el problema que te va a convertir. A la vez, ahora a tu te va a llevar. ¿Cómo te va a trabajar? Cuando las que pasan, nosotros les digo, con las que las que las que la cilicidades, nos que nos ponen a la cilicidades, tu t'emportes, como nos dijeron, incluso si tu le sabes lo que haces sobre la tierra Adelio Aleluya El vuelo aquí El vuelo El vuelo El vuelo de mis manos El vuelo de papá y mamá a la maison Thank you for participating in our channel! de la cabina El Señor Jesucristo 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 Todo es en el clave. Cuando el clave no se termina rápido, bueno, si se llama el clave, hay que decirle que el clave, 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 ya estábamos, ya estábamos. Feقط, pero, cuando se hace más, ¿me importa? Pero si el clave con el clave, de este tipo de salud, ¿es que tal? ¿me gusta? ¿Puedo lo conmigo? ¿no se lo conocen, ¿no? en abone el sujet y tu lo confes publicamente el Señor te pardone y te lo debes que tu te respondes y cuando nos dicen que nos levamos de Dios Aleluya cuando nos dicen que 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 nos dicen y los dicen que nos dicen que nos dicen queunks son oficinas son oficina sino que estamos en gros mas le le cerp la vida y a 7 que pas se le puse par ombre y a des pesceux que le puse y a la vez Question qué invocboy de kB No hay que condic Yang No hay que poner con y serv allen No hay que poner con C Y que poner con C La sola cosa que pronuncia Es la oficina La Imam Cro Levi Esanta Y se ... ... ... ... ... ... En parlant de tu madre Si tu es como esta aquí En parlant de tu madre En el Yemen Tu as dormido dos a dos Avec tu madre En parlant de tu madre Si tu as conseillé l'Evta Tu as donné paix de gif à ta femme Si tu es ici l'Evta L'Evta Alléluia Le Seigneur dit que celui qui est souillé se souille d'accord Ce n'est pas qu'il est en train d'encourager C'est que c'est l'affaire du discours apokaritique C'est qu'il a besoin du dialogue Pour dire que l'homme Pour dire que l'homme Pour dire que l'homme Pour dire que l'homme L'homme ne change pas Et pour dire que l'homme Et là il dit Chacun est l'homme de faire ce qu'il veut Mais la malala L'homme Chacun va rendre compte Que ce qu'il a semé Qu'est-ce que tu es en train de semer en ce moment Tu es en train de semer cette jeune Mais tu ne verras pas Que ça gêne Tes yeux ne voient pas que ça gêne Attention Et le Seigneur dit Que le Seigneur Que le juste pratique encore Ce qu'il a dit quoi Tu ne vas pas dire Mais là maintenant Tous les péchés On a cité là Je me supplie d'autant Donc moi je suis déjà au ciel Quand tu dis ça D'abord il y a l'orgueur Qui monte en toi Tu te vois les autres Comme plus cher Et toi tu te vois Comme le Saint de l'Oise C'est ça qui va te faire chuter Et nous maintenant Zewet Tzay La vérité Quand vous avez toujours Obé Demisez-toi Travaillez votre salut A cause de l'homme Il y a un mito Que le reste de 6,6 On se sent bon Trois qu'il y a Peut-être encore quelque chose Qu'il y a 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 Beaucoup de choses Que tu as Déjà Dominées Il faut En contre-force Et force-toi Encore Pour l'envie De Sécrit Que Se 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 en el Meer. El Señor, por todo, en la consécración. El Señor dice que así, yo voy a vivir, y la retribución es conmigo para cada uno, según la verdad, yo voy a vivir, y 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 séaine, y le voy a vivir, y la verdad, yo voy a vivir, y la verdad, yo voy a vivir, y la verdad, Una vez que nos trajes están ayer, hay una vez que nos trajes están en toda la tierra. ¿Cuál es una vez que nos trajes? Tú te ruís, y tú te crees que tú amégras todas las hombres de la tierra. Que yo te digo, yo te dije que alguien, un dominio, que sea lo que vas hacer, el Señor no va a ceder. Si tú te vienes, Satan ha dicho, No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.